Pero nunca me dijiste que tenía que ser en inglés, entonces me acuerdo que el día de la lectura del libreto, digo, la cita fue muy temprano, vamos con George López a leer tu libreto. Hasta ese momento todavía yo no sabía si ya era un hecho que íbamos a hacer la serie, todavía dije, bueno, es un proyecto nada más. Me acuerdo que llegamos a una locación donde estaba George López grabando, me encontré a Wendy y me dice, bueno, pues hay que empezar a ensayar tus líneas en inglés. Y dije, ah, caray. Y yo empecé a leer a mi manera y Wendy regañándome porque, digo, aparte es una magnífica compañera. La verdad es que ha sido un gran apoyo Wendy, una persona muy importante. Tú como mi PR, pues en este proyecto, me empezaste a dirigir, me empezaste a corregir, me empezaste a darle entonación correcta, porque no nada más era hablar en inglés, sino ahora a cada palabra darle la entonación correcta. Cuando me trababa me decías, no, dale el espacio a cada palabra y va a fluir mejor. No corras, hazlo despacio. Y bueno, cuando llegamos a leer el libreto con George López y con toda la producción, acuérdate que eran... Sí, estabas nervioso. Muchísimas personas que yo ni siquiera conocía y todos gringos, ninguno hablaba el idioma. Le dije, sabes que yo quiero que esté un compañero mío, Alfredo, junto a mí, que es mi traductor, pues si me llegan a preguntar algo en inglés, ¿qué les voy a contestar? Así al menos ahí estaba. Me temblaba todo. Amigos, a pesar de que estaba tan nervioso, le tenía una sorpresa a Platanito que él no sabía. Y cuando empezaron a leer el script, él descubrió que lo estaban comparando con quién, Platanito. Que me estaban comparando con Jimmy Fallon, con Carson, con Jimmy Kimmel. La verdad es que me di cuenta de lo grande que es el programa Ahora Noches con Platanito. Ni siquiera me había dado cuenta de lo importante que era ya mi programa Noches con Platanito en la Unión Americana. Es increíble la perspectiva de cómo otra gente te ve y hasta que llegas a esos momentos en la vida, te quedas... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Es cuando... Sí, mira, yo estoy muy clavado en mi programa Noches con Platanito. La verdad es que yo no estoy pensando en el rating, yo no estoy pensando si me están comparando con otros programas. Yo hago mi programa con mucho amor, pero bueno, al que te des cuenta de que ya te comparan y te ponen a ese nivel, híjole, es una gran bendición, una satisfacción enorme, un agradecimiento con todo el equipo que está detrás de Noches con Platanito. Wendy, ¿sabes qué? Son más de 100 personas que están detrás de este proyecto Noches con Platanito. Y mira, este es el fruto ahora, participar en López haciendo este crossover. ¡Ay, chiquito! Haciendo este crossover ya a una serie de Hollywood tan importante. Y Wendy, déjame decirte, y te lo agradezco públicamente, que eres una persona muy importante en mi carrera, en estos momentos de mi vida. Eres una excelente PR y te lo agradezco. Te lo agradezco todos tus consejos, tus regaños, porque aparte es muy enojón esta mujer. Te tengo que aclarar que no trabajo sola, ¿eh? Tengo a Verónica, que fue punto crucial en todo esto también. Así que sí, nos da mucho gusto trabajar contigo y haber logrado esto. Muchas gracias. Así es. Haber logrado esto. Ya, y es un hecho. Ya este 17 de mayo se estrena el capítulo de George López con Platanito Show. No se lo pierdan. A las 10.30, 9.30, centro, por TV Land. Sí, por favor, no se lo pierdan. Están miércoles 17 de mayo, 10 p.m., 9 p.m., 9.30, perdón, 9.30, 10.30, 9.30, centro. Ay, se me lenguó la traba ahí, pero en fin, ya nos quedamos. No se pierdan el capítulo, queremos que lo vean. Dejen comentarios después de que vean el episodio con Platanito, con George López. Déjame decirte, él se quedó fascinado de trabajar contigo. Híjole, yo también. Y a lo mejor, aún hay más. Ya veremos. Ay, güey. Ay, güey. En español, por favor. Sí. No, ya para entonces vas a estar bien preparado con el inglés. Van a ver que sí, lo voy a lograr. Gracias, güey. Ok, no, a ti. Gracias, Vero. Te mando besos. Ay, güey. Ay, güey. Gracias, güey. Ay, güey.